Tocaremos una canción, pero si nos dejan, estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario. Porque si nos dejan, es el título de la canción que vamos a traer. Allá cállelo, por favor. La verdad, quería traer un mariachi, pero a nosotros lo único que nos dieron de mariachi fue la panza. ¡Posición mariachi! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Se deberías de votar del doctor? No, lo que pasa es que tocaba el guitarrón, pero como ya lo vendió, tuvo que engordar para extrañar. ¿O sea, cómo? Señora, gracias por volver. Eso es todo, señora. La extrañábamos, la extrañábamos. Pues esa canción, y creo que la conocen todos. Si la saben y por favor, métanle con nosotros. Esto dice más o menos así. Espera, 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 espera. ¿Dice más o menos así o así? Bueno, bueno, bueno. No, es que cuando agarras un micrófono le quitas el volumen. ¡Papá! 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 Si nos dejan, buscamos un licor cerca del cielo, si nos dejan, haremos tras la ficha estrecha veloz. Y ahí, juntitos los dos, el grito de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano mi corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás. Como dice Eduardo, nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan, jugamos. Muchas gracias, buenas noches. Aprovechense ahora que nos tienen. Abusen de nosotras. La Tuna Real Nueva Vizcaya, dice la señora que quiere otra canción para después ir a una callejoneada. Pero lo que él quiso decir, es a continuación, la Tuna Real Nueva Vizcaya, que ha interpretado una canción para que nos acompañe a la callejoneada que se va a hacer por las callejones de Durango. Mañana nosotros nos presentamos aquí a la misma hora en el mismo canal. Nos esperamos. Muchas gracias. Más en la bonita. Ya nos autorizaron otra.